El Club Arraca lo que está haciendo para poder ir al torneo, como decís, en un mes que queda tan poquito, trabajando de la manera en que lo hace en la cancha, en equipo, todos juntos. Hay una comisión de padres que se formó junto al profesor Guillermo Valverde, que es quien nos lleva a los chicos ya desde el 2018 al torneo, y con una comisión de padres que se encarga de vender rifas, de vender cosas, pizzas. Ahora nos hicimos acá en la ciudad un poco famosos por unas pizzas que pudimos vender, todo para un mismo objetivo, como te digo, moviéndose de la manera en la que se mueven en la cancha, juntos con un mismo objetivo, que ese objetivo sería poder ir a disfrutar de este torneo en la cual ellos pasan tan bien y se traen tantas cosas lindas, más allá de la competencia y de lo que eso genera. Seguro, seguro. Un esfuerzo muy grande, Camila. Sabemos que la realidad económica es un poco compleja, un poco difícil, bueno, nada nuevo que estamos descubriendo, pero bueno, ¿es hacer el esfuerzo sobre todo para que los chicos lo disfruten, que es lo más importante? Eso es lo más importante, y ese es el foco que también su profesor le da, que como te decía, más allá de la competencia, ir a disfrutar, pasar esos días entre amigos, y ver también la posibilidad, imagínate que nosotros somos de acá, de corrientes, y ello cruzarse, con la posibilidad de cruzarse con equipos, no sé, como por ejemplo, Newells, River o Boca, que la verdad le ha tocado cruzarse con equipos grandes, ya lleva a ser un disfrute para ellos, y una experiencia realmente hermosa, que como decís, tiene su esfuerzo, pero allá vemos la recompensa. Seguro, seguro. ¿Es la primera vez que van a venir a San Carlos, o ya vinieron en otras ocasiones? No, 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 el Club Barracalla es desde el 2018 que va, que va al torneo. Bien. Bien. ¿Y cuál es por ahí lo que hace que sigan volviendo, sobre todo a estos torneos? También estuve viendo ahí en Facebook que han venido también al Valesanito, ¿puede ser? Sí, 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 sí. En el Valesanito estuvieron el año pasado otras categorías, y bueno, esta categoría ya es el segundo año que va, y el hecho de volver es porque la verdad que los chicos ahí en el club se sienten bien atendidos, siempre decimos que el tema de organización es impecable, o sea, dan muchas ganas de volver siempre, por lo que ellos se llevan y de la manera que se disfruta ahí en la ciudad, y imagínate que lo vienen esperando ya hace un tiempo, y se preparan en los entrenamientos, y como te decía esto, de poder disfrutar, y el hecho de volver siempre es por eso, por la organización impecable que tiene el torneo, y de la manera en que atienden a la cantidad de chicos que concurren. ¿Ya te tocó venir a vos, Camila, en otra oportunidad, o vos también es la primera vez que venís? No, ya fuimos el año pasado, ya fuimos el año pasado con casi la misma comisión de padres, y siempre vamos una hinchada grande, así que de padres que acompaña al micro, los chicos van solo en su micro con su profesor, y nosotros vamos atrás, pero también para nosotros como grandes, la verdad que es una experiencia hermosa verlos jugar, y ya te digo, la organización siempre, y como nos reciben, y los días que pasamos para nosotros, es ir a pasar unos días lindos con los papás ahí también. Claro, y sobre todo mucha de la gente que viene aquí a San Carlos, destacan además de la organización, la tranquilidad que se vive aquí en el pueblo, que es un pueblo chiquito, tranquilo, y que bueno, por ahí muchos de los clubes que vienen también destacan eso. Sí, una tranquilidad, y a la vista es hermosa también, pero una tranquilidad que la verdad, yo te digo, después que terminan los torneos, y eso siempre da la posibilidad de ir a pasear, uno como papá, y una ciudad hermosa. Bien. ¿Con qué categorías van a venir, Camila? Y ahora este año el Club Barraca se presenta con la categoría 2011 y 2012. Ajá, perfecto. Más o menos, ¿cuántos chicos? Y son 36 chicos que van a ir. Ajá, perfecto. Y las dos categorías, como te contaba, están trabajando en conjunto para poder llegar a ir al torneo. Ajá. Los 36 chicos. Perfecto. ¿Y qué dicen ellos? ¿Están ansiosos? ¿Ya tienen ganas de que llegue el día? No, ya te digo, están contando los días de tres meses. Cuando se enteraron que existía la posibilidad de poder ir, sí, cuentan los días, empiezan a preparar, empiezan a pensar qué es lo que van a vivir también, porque después del torneo se juntan, juegan, y la verdad que, ya te digo, es una experiencia hermosa la cual a ellos les lleva, sí, estar ansiosos y, bueno, esperar el día para poder viajar todos juntos y disfrutar de lo que es el torneo. Seguro. Seguro. Sí. Bueno, Camila, no te quiero robar más tiempo, te agradezco que me hayas contado un poquito cómo se está viviendo allá en Corrientes esta previa al Argentinito y obviamente que los esperamos para el próximo 27, 28, 29 de octubre aquí en San Carlos. Siempre es un torneo que se destaca por la presencia de clubes de distintas provincias, que eso por ahí lo que destacamos y lo que nos gusta del torneo es gente que viene de Corrientes, gente que viene de Chubut, gente que viene de La Pampa. Bueno, de distintas provincias, un torneo muy federal y está bueno también que ustedes de Corrientes también vengan al torneo, así que esperemos que la pasen muy bien en esta próxima edición. Dale, no, yo te quería agradecer a vos en nombre de todo el club porque hacer saber esto, el esfuerzo, como decís que hacen desde el interior para poder ir a jugar el torneo y disfrutar como ellos lo hacen, es una realidad que vivimos, pero como te venía contando, se ve la recompensa ya con los chicos, disfrutando, viviendo la competencia y pasándola bien, que es lo más importante.